Muy buenas noches, la madrugada del domingo, grupos de desconocidos atacaron subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad en al menos 12 municipios de Michoacán, lo que provocó apagones en distintas cabeceras municipales, dejando a cerca de 420 mil personas sin luz eléctrica. Las principales afectaciones se reportaron en Apatzingán, Morelia, Zamora, La Piedad, Ciudad Hidalgo y Uruapan, es decir, por todo el Estado. Integrantes de la Policía Estatal y Federal, así como del Ejército, realizaron un intenso operativo en toda la entidad para resguardar las instalaciones eléctricas y evitar más ataques. Esta tarde, el vocero de seguridad del gobierno federal, Eduardo Sánchez, ofreció una breve conferencia de prensa sin responder a preguntas en donde informó sobre los hechos violentos ocurridos en Michoacán el fin de semana. El vocero confirmó que hubo dos enfrentamientos contra los presuntos responsables de los actos vandálicos contra las instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad. En uno de ellos, un grupo de hombres armados atacó al Ejército. Los militares repelieron la agresión y abatieron a dos presuntos delincuentes. En otro enfrentamiento, la Policía Federal logró la captura de tres personas. Los detenidos son David Contreras Adame, de 25 años de edad, Miguel Ángel Armenta Torres, de 25 años de edad, y Miguel Piedra Ortiz, de 55 años. Estas personas se encuentran en calidad de detenidos y hospitalizados a consecuencia de las lesiones provocadas por la volcadura del vehículo en el que pretendían huir. Su estado de salud se reporta como estable. A este respecto, es muy importante señalar que las investigaciones continúan y que diversos indicios recabados en este enfrentamiento serán de utilidad para el pleno esclarecimiento de los hechos y la captura de los responsables. Eduardo Sánchez también informó que el día de hoy, a las dos y media de la tarde, se restableció en un 100% el servicio eléctrico en las zonas afectadas en Michoacán. Una vez que se tomó conocimiento de los actos de vandalismo mencionados, las fuerzas de seguridad del gobierno de la República desplegadas en el área, de manera coordinada con las autoridades locales, se dieron a la tarea de brindar seguridad a la población, brindar seguridad a los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad encargados de restablecer el servicio, de dar seguridad a las autoridades investigadores que se encuentran recabando los indicios y levantando las periciales correspondientes, y localizar a los probables responsables de estos hechos vandálicos para presentarlos a las autoridades competentes. El secretario de Energía, Pedro Joaquín Coltuel, informó que fue reforzada la seguridad en instalaciones de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, luego de los ataques a subestaciones eléctricas que la madrugada de ayer realizaron hombres armados en 12 municipios de Michoacán. Coltuel precisó que ya se presentaron las denuncias correspondientes y que en estos momentos se encuentran calculando los daños ocasionados en la infraestructura de las instalaciones. Y en Apatzingán, Michoacán, se encuentra Juan Pablo Becerra Costa, en donde comenzó toda esta ola de violencia el fin de semana pasado, cuando grupos de autodefensa fueron hasta esta ciudad y se enfrentaron con, pues, quienes presuntamente son integrantes de los Caballeros Templarios. Juan Pablo, buenas noches. ¿Cómo están las cosas en Apatzingán esta noche? Parece que más tranquilas. ¿Es así? Hola, Marisa, buenas noches. Pues mira, después de un fin de semana muy intenso, este fin de semana en el que el sábado cientos de miembros de las autodefensas de cinco municipios penetraron en Apatzingán y después de que al día siguiente hubo una manifestación de ciudadanos de Apatzingán en contra de esas autodefensas y después de los sabotajes, los atentados a las subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad que causaron apagones o que dejaron más bien sin luz once municipios, la calma ha regresado hoy a Apatzingán. Este lunes, cientos de soldados del Ejército Mexicano salieron a las calles a bordo de vehículos artillados, otros simplemente en camionetas y en camiones, y han estado vigilando no solo las calles de esta cabecera municipal, sino todas las carreteras que circundan a este municipio de la Tierra Caliente. También han sido, como se puede ver en las imágenes de mi compañero Neftalí Inacua, han puesto retenes y han sido apoyadas por tropas también de la Policía Federal. Entonces, en ese sentido, hubo calma hoy en la Tierra Caliente y en particular en Apatzingán. Ya no hubo más incidentes de violencia. Sin embargo, la gente tiene miedo y suspendieron las clases aquí en Apatzingán. Los padres de familia no fue una medida oficial, no fue que el Estado decidiera suspender las clases o que las autoridades municipales lo hicieran. Simple y sencillamente, los padres de familia, sobre todo por las redes sociales, decidieron que sus hijos no fueran ni al kinder, ni a primaria, ni a secundaria, ni a bachillerato, ni siquiera al Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de aquí, de Apatzingán, que, digamos, vendría siendo la máxima casa de estudios. Entonces, salvo esta situación de miedo, de pánico, de un poco de paranoia, si tú quieres, la gente no va a clases, los niños no van a clases, los jóvenes no van a clases, pero por lo demás, Apatzingán ha retomado su vida. Y en los otros municipios, en donde están las autodefensas, estuvimos también verificando y todo en normalidad, pero allá no hay prácticamente ya tropas federales que se concentraron en esta área. María Marisa. Pues vaya situación la que se vive en Michoacán. Juan Pablo, muchas gracias por tu reporte. Buenas noches. Muy buenas noches. Gracias.